hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien saludando siempre a todos nuestros amigos que nos escriben que siempre están acá con nosotros en este su canal nicaragüense saludo a esa familia preciosa saludo a dina hornela y su esposa juan desde su canal nicaragüense bendiciones desde nicaragua y buenos amigos bueno amigos aquí estamos en la rotunda de masaya el tráfico un poco cerrado hay bastante vehículo a esta hora de la tarde y más un día domingo mis amigos el domingo también es un día para dedicarlo a su familia a sus seres que queridos a los chicos a los pequeños que también necesitan un poco de aire un poco de ambiente por qué porque también ellos se cansan ellos también estudian ellos también están quemando neuronas y ya no hablemos de la mamá y el papá que todos los días sale a trabajar para llevar ese sustento a sus hogares y no me refiero solo a las personas que trabajan en nicaragua sino las personas que trabajan en todos los países del mundo y siempre están viendo constantemente su canal nicaragüense no crean mis amigos a veces es importante dedicarle el tiempo a la familia el esposo trabaja muy fuerte trabaja todos los días a veces no le queda tiempo ni siquiera de llegar a su casa y bueno cuando toma sus vacaciones es el tiempo que le dedica a su familia y ahí hay que aprovecharlo al máximo así es que esposa aprovecha a su esposo y su esposo aproveche a su esposa al máximo aprovechen a sus hijos más cuando están pequeñitos más cuando están pequeños amigos y están con nosotros ese momento especial no lo volvemos a vivir nunca sólo lo vivimos una vez en la vida así es que aprovechemos nuestra familia siempre que usted salga salga acompañado con su esposa es la que tiene que andar a su lado igual igual esposa salga con su esposo y que mejor acompañante que anden sus hijos que bonito que bonito siempre enviando este mensaje yo siempre trato de andar con mi familia a veces pues se torna un poquito tal vez se gasta un poquito más pero para todo adiós para todo adiós así es que nosotros siempre cuando salimos pues vemos el lugar donde vamos analizamos y así también nos cuadramos un poco para ir siempre juntos mi amigo y bueno yo pienso bueno así mi manera de pensar y mi esposa también que siempre y cuando todos estemos de acuerdo verdad vayamos a lugares que tal vez no sean caros que sean lugares que podamos pagar que no vayamos a gastar los de la semana lo que tenemos la semana en la semana para el arrocito el frijolito el pollito verdad no hay meses no es necesario gastarlo usted se acomoda cuando anda en la calle y de esa manera también usted le enseña a sus hijos que no que no tiene que tener el montón de dinero el montón de plata para pasarla muy bien para tener un momento con la familia y bueno cayendo al vídeo cayendo el vídeo hay muchos que dicen que mucho hablo que mucho hablo que no voy al grano bueno mis amigos esa es mi forma de expresarme y también pues que ustedes sepan cómo pienso de alguna manera gracias a todos los que me escriben gracias a todos los que siempre están con este su canal nicaragüense y de esa manera podemos seguir siempre adelante haciendo cada día más vídeos no sólo en managua y no fuera de managua comenten compartan este vídeo bueno yo iba por la rotonda saliendo de masaya luego que pasen comiendo un yoltamales que una abuelita vende que ahí se los voy a compartir esa abuelita es única tiene como 85 años y ustedes vieron cómo caminan cómo hace esos yoltamales para mí es la única que hace los mejores yoltamales de masaya y lo encuentran en la placita la placita otro le dicen el tiangue pero es mejor conocido como la placita de masaya esta abuelita se debe levantar bien de madrugada y todos los días dice que llega a la placita a vender esos ricos y sabrosos yoltamales y también los ricos y sabrosos tamales relleno pero el que es el queso está caro el queso está caro entonces cayó el tamal tendría que ser subirle el precio y entonces bueno se quedó con los tamalitos con los tamales con los yoltamales así en los yoltamales que son los que nos encantan a nosotros y sentimos que es la única que lo hace así de rico así de sabroso yo te voy a compartir un vídeo te voy a compartir un vídeo donde encontramos esta abuelita y siempre que vamos a masaya vamos por vamos por una cosa por comer estos yoltamales sabrosos ricos delicioso con un quesito con media libia de queso ya comen ya comen la familia ya comen todos así es que es un platillo nicaragüense nadie lo va a despreciar ni los chavalos lo desprecian en mi casa compras unos 5 6 7 1 cada uno o dos cada uno andan valiendo como 20 cordobas mi amigo 20 cordobas y es una cena liviana y es una cena que no te va a hacer daño ni te va a hacer engordar saludos a todos mis amigos vean vean dónde salimos para evitar ese ese estancamiento de los vehículos salimos aquí más adelante sobre la pista la carretera a más allá así es que saludos a todos aquellos amigos saludos a todos aquellos que siempre nos están comentando nos están escribiendo bendiciones para toda esa familia cien por ciento nicas cien por ciento nicaragüense y también saludos para todos aquellos campeones los extranjeros también que vienen a nicaragua y vienen a disfrutar de nuestro país aquí a la derecha seguimos carretera más allá y vuelva la rotonda y luego pues hasta granada si quieren ir a esta granada si niña catarina etcétera aquí vamos buscando la carretera que nos lleva hacia nindiri y luego hasta lo que es carretera norte una carretera muy buena en excelentes condiciones yo les voy a enseñar este viaje que hice lo grabé todo lo grabé todo así es que salimos hasta allá hasta el mercado el mayor o si no me equivoco ahí van a ver todo el trayecto y en estos días les estaré mostrando estos vídeos así es que ustedes también pueden hacer esta gira es muy rápido no tienen por qué detenerse aquí sólo no cuando tenemos los stop pues ahí no tenemos que detener por las vías lógicamente pero de ahí no hay donde detenerse no hay semáforo sólo hay reductores de velocidad también señalizaciones que nos indican donde tenemos que bajar la velocidad donde hay escuelas así donde hay hospitales etcétera mis amigos así es que a un kilómetro de aquí tenemos nindiri saludos a todos aquellos que nos están viendo esta es una de las giras que hacemos cuando andamos en ciclismo nos vemos hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense el canal que te lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua recuerden recuerden visitar la placita visitar la abuelita y comprarle suyo el tamales que ya siempre con mucho cariño y de calidad de calidad no encontrado donde vendan los mejores yol tamales en la placita así que estén atentos al próximo vídeo que te voy a mostrar la abuelita donde está vendiéndonos los yol tamales muy rico muy sabroso en masaya donde se venden los mejores yol tamales de nicaragua tu próximo vídeo